Música Bueno, es que mi hermano, un hombre muy mayor, se casó por tercera vez hace poco, más o menos un año. ¿El padre de Elisabetta? Sí. Se casó con una sierva a la que le dejó toda su herencia. Yo era su única hija, pero como me quedé ciega, siempre me despreció. Ay, qué barbaridad. Perdón, pero ese hombre era un monstruo. Un demonio, doña Sofía, un verdadero demonio. ¿Y por qué no pelearon la herencia? No, para eso estamos aquí. Tenemos la declaración de su médico donde atestigua que mi hermano no estaba en condiciones de haber consumado un matrimonio. Y aun cuando ella dice que está preñada, nosotras sabemos que no puede ser cierto. ¿Y la mujer de la que hablan está aquí en San Fernando? Sí. Luego de embolsarse el dinero, volvió aquí, porque es originario de este pueblo. ¿Y cómo se llama? Su apellido de soltera es Darien, Camila Darien. ¡La hija de Justo! ¿La conocen? Por supuesto, de toda la vida. Vaya, resultó ser una mosca muerta. Camila siempre ha sido una buena muchacha. Sí, pero pudo haberse maleado, porque aprovecharse de un anciano y dejar en la calle a la hija ciega... ¡Ay, perdón! No se preocupe. No me molesta cuando se refieren a mí como Siena. Es la verdad. No, Camila me contó cómo fue. Ella ni siquiera quería casarse con ese señor, pero él la obligó. Ay, don Justo, ¿quién rechaza una fortuna? Con su perdón, doña Fortunata. Pero mi hija nunca ha sido interesada. Sí, ya cállate, que solo hablas tonterías. Dice que mandó una carta que jamás recibimos. Una vez intentó escaparse. Luego el tal don Timateo la mantuvo encerrada en la casa hasta que aceptó desposarlo cuando él le prometió que a su muerte la iba a dejar libre de volver. Y eso fue lo único que siempre le importó a Camila. Volver. Bueno, ella dice estar preñada. No, no, me lo hubiera dicho. Tampoco le contó lo de estas mujeres que llegaron. Por cierto, que vienen con un caballero, el futuro esposo de Úrsula. Eso está por verse. Buenas tardes. ¿Cuáles son las habitaciones de doña Elizabetha y doña Francisca de Salamanca? Por aquí, señor. Ricardo. Qué gusto verlo. ¿Cómo está? Muy decepcionada de que no haya aceptado ser nuestro huésped. No quise abusar. Elizabetha dice que se quedó en la posada para estar libre. ¿Se puede saber libre para qué? Tengo mal sueño y no sería prudente que me vieran deambulando por el palacio en las noches. A mí no me molestaría. Es usted demasiado amable. Y perdóneme, pero necesito hablar con doña Elizabeth y su tía. ¿Y cuándo va a dedicarme un poquito de su tiempo? ¿Qué le parece si lo invito a almorzar mañana en mis habitaciones privadas? ¿A las 10? Será un placer. Con su permiso. ¿Y cómo es Úrsula? Guapa, coqueta y presumida. ¿Estará interesada en Ricardo? Para mí es una furcia. Que se alborota con el primer varón que se le cruza enfrente. Bueno, Ricardo no es cualquier varón. ¿Abro? Sí, está bien. Buenas tardes. Ricardo, pensé que ibas a comer con nosotras. Don Jorge preguntó por ti. Perdón, pero no pudo. Ven, aquí hay donde sentarnos. Bueno, ¿y qué es lo que nos tienes que decir? Ya nos contaste que la viuda de mi tío dice estar preñada. Pero nosotras no lo creemos. Que sea cierto o no, no tiene importancia. El asunto es que hay que esperar un tiempo para que el embarazo sea evidente. No hace falta. Una partera puede certificar. No la vamos a someter a esa humillación. ¿Y acaso ella no nos ha humillado a nosotros? ¿Embrujando a mi hermano y dejándonos en la calle? Por favor, calma. Tampoco me gusta que se quieran ensañar con esa mujer. ¿Ensañar? Me ha quitado lo que me corresponde. De acuerdo, pero esa fue la voluntad de tu padre. ¿Qué quieres decir, Ricardo? Que la dejemos con lo que por derecho es mío. Y tú y yo también. No, no, no. Pero actuemos con serenidad, sin precipitaciones. A mí no me parece una mala mujer. Ya te embrujó a ti también. Buena ramera tiene que ser. Tu madre debe estarse revolcando en su tumba. Por favor, tía. Ni me he embrujado ni es ramera, porque si lo fuera esta noche la tendría en mi cama. Ricardo. Es una expresión, Elizabeth, perdón. Lo que quiero decirles es que acabamos de llegar y este es un asunto que se lleva su tiempo y hay que tomarlo con calma. Y bueno, cuéntenme cómo las han tratado. Están bien, se sienten a gusto. Sí, la única que no me agrade es Úrsula. Me parece muy frívola y... ¿Pretende algo contigo? Aún cuando así fuera a mí, no me interesa. ¿Qué pasó? No reclamarte. ¿Pero reclamarte qué? Estás celosa. ¡Ay, pues ni modo! No, me da pena porque siempre nos hemos querido. Me prohibió volver a ver a Santiago. ¿Y qué le dijiste? Bueno, el día empezó mal, pero ya. Tan, tan. ¿Qué te parece si lo componemos yéndonos de compras? Dale, anímate. ¿Por qué te vas a quedar aquí encerrada llorando porque la tonta de tu hermana te vino a decir estupideces? No, dale. Está bien. Ay, pero te pones guapa, ¿eh? Yo así no te llevo, niña. Ay, que bebé. Tu puerta siempre se atora. Ay, que amante, que amante, que amante. No sé, no sé, pero a mí me parece muy extraño que Jorge haya decidido hospedar a esa gente en la casa. Bueno, don Ricardo le gustó para esposa de Úsula. ¿Iba a escoger un tipo que acaba de llegar? No sabemos quién le es ni de dónde viene. No, no, no. Aquí hay gato encerrado. Ya verás. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Con su permiso. Secote, ¿no? Prefiero secote y no barbero. Ay, ¿y entonces? ¿Qué es? Rita. Rita, ¿qué tienes? Rita. Rita, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Has sucedido algo a tu padre? Abasco. Repeliste a Camilo que fueras tu querida. ¡Contesta! ¿Quién no me hizo? Fui a verla. ¿Y Camila te dijo eso? No hizo falta que contestara. Lo vi en su cara y lo veo ahora en la tuya. No le pedí a Camila que fuera mi querida. Pero es normal que hayamos hablado de nosotros, de su regreso, de lo que pasó. Bueno, pues si ya hablaste y aclaraste las cosas, ya no tienes por qué volver a verla. Está siendo un poco absurda, ¿no te parece? Camila es tu hermana. Pero fue tu prometida y la sigues queriendo. Entre Camila y yo no hay más de lo que ya te conté. ¿Entonces por qué fuiste a su casa? Me llamó para un trabajo. ¡Ay, pretexto! Me estás exasperando. ¿Qué es lo que pretendes? Hacerme más desgraciado de lo que ya soy. Te sientes desgraciado por ella, ¿verdad? ¡Ya basta! Tú más que nadie deberías de entender lo que ha sido Camila para mí. ¡Pero ahora tu mujer soy yo! Pártame, ¿qué pasa? ¿Por qué peleaban? Me lo quiere quitar. Y él está más que dispuesto. No, no. Entonces es el antiguo novio, ¿sí? El herrero. Va a verla. Sí, pero no lo veo normal. Parece enojado. Seguramente lo mando a llamar. Y en cuanto le diga que quiere que le haga un hijo, ¿se va a incontentar? Bueno, si te molesta tanto, lánzate tú. ¿Tú? Buenas. Oye. Rita te contó que vino. La pasión cuando llega Nos hace fuerte y frágil Cada día Es una guerra llena Perdóname. Dios, ¿qué es? Estoy muriendo un poco. Mejor me voy. No. No quiero que te marches así. Tenemos que hablarlo. ¿A hablar de qué? Que me estoy muriendo por ti. Que a pesar de mis promesas, de los votos, de mis ruegos a Dios vengo y lo primero que hago es besarte. No estabas en tus cabales y yo... Yo también de pronto necesito consuelo. 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 Es viajar sin miedo entre las estrellas y la inocidad Es atravesar el fuego Caminar sobre las aguas Convertir en sueño en realidad La pasión Es esa fuerza en casa que muere toda la creación Esta vez que alguien te está esperando más allá donde se oculta el sol